Las vinculaciones políticas o no, yo creo que hay que esperar, hay que esperar qué fue lo que pasó, hay que realmente esperar que los órganos de investigación, el 6CPC, determinen cuáles fueron los motivos que ocasionaron este delito. Y bueno, yo creo que es importante que, nada, determinar y esperar qué es lo que está pasando. En cuanto a los discursos políticos y las emotividades que se han generado, es parte del juego, es normal que ante situaciones como esta y delitos que se han cometido y crímenes contra personalidades públicas, es muy normal que haya una tentación de vincularlo siempre con motivaciones políticas. Puede ser que sí, puede ser que no, es una hipótesis más, que los órganos de investigación tendrán que trabajar, pero lo importante es entender que eso es parte del juego, es normal que veamos declaraciones muy viscerales, porque hay dolor, hay mucho dolor, y solamente a los días después, yo creo que a partir de la semana que viene, podemos ver mayor ponderación en los discursos y podremos ver tal vez algunos discursos con un mayor, basados más en la estrategia y no tanto en lo visceral de lo que se quiera decir y basado en los sentimientos y las emociones. Es importante entender algo, el venezolano lamentablemente se acostumbró a vivir en estos, la violencia, el crimen, el homicidio es la noticia del día a día, unos nos consternan más que a otros, pero nada, yo creo que no es muy difícil, el venezolano además tiene, todos los días tiene una situación distinta, todos los días sale a la calle a lidiar con situaciones distintas y yo no creo que aquí se vaya a generar toda una situación de violencia o que todo sea una chispa que vaya a encender al país, no, claro que no.